El día de hoy, la Administración Municipal de Atitalaquia, encabezada por el maestro Lorenzo Agustín Hernández Holguín, dio inicio a la campaña Pronto Pago de Predial, en donde se invita a toda la ciudadanía de Atitalaquia a que acudan a la Oficina de Impuesto Predial, ubicada en la planta baja de la Presidencia Municipal, a realizar su pago, donde se otorgarán los siguientes descuentos en el pago predial. En enero se otorgará un descuento del 30%, en febrero un descuento del 20% y en marzo un descuento del 10%. Además, se otorgará un 50% de descuento a personas mayores de 60 años, jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Pagando en estos tres meses, se participará en la rifa de diferentes premios. Yo agradecerle a todos los contribuyentes que son puntuales e invitarlos a que vengan, cumplan con esa obligación que como ciudadanos tenemos, y para incentivar a los contribuyentes puntuales, en el mes de enero, a quienes vengan a pagar. En este mes, se hará una rifa por una recámara completa. Quien venga a pagar durante el mes de febrero, se hará una rifa por los contribuyentes que acudan de una sala. Y en el mes de marzo, a quienes vengan a cumplir con esa obligación del pago impuesto predial, se estará dando una cocina integral. Por ello, nuevamente agradecernos a todos los ciudadanos, a todos los contribuyentes a que cumplamos con esta obligación nuestra, que sin duda se verá reflejado en mejoras para la ciudadanía, en mejores calles, drenaje, agua potable, electricación, etc. Muchas gracias por su contribución. ¡Buenos días!